Luches, solo en ti confío, solo y me está contigo Luches, solo en ti confío, solo y me está contigo Tú conoces bien a tu pueblo, al hombre vendedor Que te identificas con la gente, con el trabajador Luchas por un mañana donde tengamos una vida mejor Lourdes, vamos Lima te reclama, mujer tú eres la indicada Eres nuestra esperanza Lourdes y otra no, Lourdes y sabe trabajar Lourdes y otra no, Lima hoy te necesita, mujer Vamos Lourdes, tú tienes que ser Lourdes y otra no, Lourdes y sabe trabajar Lourdes y otra no, Lima hoy te necesita, mujer Vamos Lourdes, tú tienes que ser Lourdes, solo en ti confío, solo y me está contigo Lourdes, solo en ti confío, todo y me está contigo Tú conoces bien a tu pueblo, al hombre vendedor Que te identificas con la gente, con el trabajador Lourdes y otra no, Lourdes y otra no, Lourdes y otra no, Lourdes y sabe trabajar Lourdes y otra no, 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 Lima hoy te necesita, mujer Vamos Lourdes, tú tienes que ser Lourdes, solo en ti confío, todo y me está contigo Lourdes, solo en ti confío, todo y me está contigo